Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video titulado ¿Cómo puedo ejecutar un archivo que ya ha sido subtraído en un pendrive? En un pendrive de un grabador, ya sea de un NBR o un DVR. Y para poderlo verlo en la computadora. Para poderlo verlo en la computadora. Muchas veces nosotros nos descargamos el archivo, vamos a la computadora y no se abre, no se ejecuta. ¿A qué se debe esto? ¿Y cómo yo lo voy a poder solucionar? Entonces primero, el archivo que nos descargamos en el pendrive va a tener una extensión. Como que tuviéramos Word, tenemos Doc, tenemos en Excel, XLS, PowerPoint, PPT, tenemos JPG, BMP, etc. Entonces cada una de las extensiones me va a significar que se trata de algún tipo de archivo. Por ejemplo, si es Doc, sabes que es un documento. Si es XLS, viene a ser Excel. Si tiene JPG, es una foto. BMP, también es una foto. En este caso, nosotros estamos descargando, es un archivo de audio y de video. Ya sea solamente video o sea ambas cosas. Entonces, en un archivo tengo la descripción. Como estoy bajando un archivo de un grabador y voy a tener una extensión. Entonces, dentro de la descripción, el archivo que me he bajado va a estar formado por el nombre. El nombre que tenga, en este caso, el grabador o la aplicación que estoy poniendo. Número de canal. Esto es importante porque hay muchas confusiones que las personas se bajan el archivo y por default no lo seleccionan. Por default viene el canal 1. No lo seleccionan. Inicio, fecha y hora de inicio. Recordemos que vas a sacar un pendrive, un respaldo. Cada archivo va a tener una fecha y una hora de inicio. De igual forma, una fecha y una hora final más una extensión. Entonces, por ejemplo, tengo un cliente que tiene, se llama Progreso Pitahaya. Es el nombre del grabador. Llamémoslo así. Estamos afectando el canal número 11. Tengo fecha de inicio y fecha de fin. De fecha de inicio, dentro del rango de tiempo, tengo el año 2021-0215. Y tengo la hora de inicio, hora, minutos y segundos. A las 6 de la mañana, 1 minuto, 16 segundos. Y de igual forma, yo tengo el fin del archivo. 2021-0215 y termina 06, 14 minutos, 26 segundos. Entonces, ya sabemos que el archivo está formado por un nombre y una descripción que incluye el nombre, el canal, fecha y hora de inicio, fecha y hora final. Y tenemos lo que son las extensiones. Cuando yo me descargo el archivo, el grabador, el grabador nos va a dar algunas extensiones. Es importante saber que dependiendo de la extensión, yo debo de ejecutar el programa. Es, por ejemplo, tienes un archivo de Word y no tienes el Office, no lo vas a poder abrir, ¿verdad? Ese es el enfoque. Entonces, puedo descargarme en formato ASF, AVI, MP4 o original. Normalmente, por ejemplo, los DAWA utiliza DAB. D-A-V en este caso. D-A-V. Entonces, dependiendo de la extensión, va el programa que va a ejecutar. Por ejemplo, ASF puedo utilizar con Windows, perdón, en Microsoft Media Player. AVI con VLC. MP4 con Smart Player o VLC. Y el formato original con Player o Smart Player. Cuando yo me descargo un archivo, muchas veces el grabador me incluye, me incluye, me da el programita para yo poder verlo en la computadora. Este es de color azul. Entonces, cuando tú abras el pendrive, lo vas a ver que es de color azul y de ahí lo puedes ejecutar. Si no, lo puedes descargar en mi sitio web. Ya te voy a poner la descripción, cuál es el link. Entonces, el más común, el mejor, para poder ver el que viene o da los grabadores es el Smart Player. Esta es la interfaz del Smart Player y me va a permitir ver dos tipos de extensiones. Dos tipos de extensiones. MP4 y DAP. MP4 y DAP. Simplemente lo abro, selecciono y me va a mostrar. Con respecto a la velocidad. Hasta qué velocidad me permite el Smart Player. Me permite 64X. Un X significa movimiento normal de nosotros los humanos, 30 frames por segundo. Nosotros podemos aumentar en el Progress Bar hasta 64X. Entonces, haciendo un resumen, me bajo el archivo en un pendrive. Ya sé que tiene una descripción y una extensión. Dependiendo de la extensión, tengo que ejecutarlo en la computadora. Tengo que percatarme que el canal sea el correcto seleccionado. Y tengo que también la otra variable tomar en cuenta es la extensión. Si yo veo que tengo DAP o tengo el formato original que es DAP o tengo MP4, lo puedo bajar en MP4 y lo ejecuto con el programita Smart Player, que lo puedes encontrar en mi sitio web. O es muy probable que el mismo DBR te mande el programa. Bueno, espero que te haya gustado. Ya te doy la descripción. Saludos y muchas gracias por ver este video.